Hola, bienvenidos a este primer episodio de Arte Digital con Jesús Conde y lo que vamos a hacer hoy es hablar de 3D cosas muy básicas, vamos a hablar de primitivas, vamos a hablar de interface y lo que quiero con estas clases de 3D que voy a empezar de ahora en adelante que son muy cortitas, es que vayan perdiendo el miedo a utilizar 3D en sus proyectos ya sea para hacer pintura digital, ya sea para hacer concepts, utilizarlo como base de perspectiva cualquier cosa que quieran hacer con 3D, quiero empezar a iniciar ese movimiento de artistas digitales usando más y más 3D en sus trabajos y para ello decidí seleccionar, trabajar con la herramienta 3D Studio Max más adelante vamos a estar hablando de renderizar con Optane y cosas por el estilo pero por ahora vamos a hacer, dando pasitos muy cortos, vamos a ir adquiriendo conocimiento y conocimiento acerca de cómo utilizar la herramienta 3D Studio Max para nuestros proyectos de arte digital una vez que abrimos el programa por primera vez nos encontramos con una interfaz un poco intimidante pero para nada lo es, una vez que se aprende a utilizar ciertas herramientas que son bastante sencillas para ello voy a empezar cosas que podrían parecer complicadas pero no lo son realmente lo primero que voy a hablar son de los viewports, que son estas 4 ventanas que tenemos aquí y cómo navegarlos para navegarlos se pueden utilizar estas herramientas que vemos aquí en la esquina este es el zoom, si nos colocamos encima de cada una nos va a decir para qué son este es el zoom, puedes hacer zoom a cada una de las vistas si damos clic a este podemos hacer zoom en todas al mismo tiempo este lo que hace es que hace zoom en un objeto que tengamos seleccionado solo que en este momento no tenemos ningún objeto seleccionado así que no se puede utilizar igual este pero con todas las ventanas del viewport esto es un poco más complicado de explicarlo en este momento pero si vamos a explicar lo que sería este, el pan view que es básicamente en la misma mano como la que tenemos en photoshop luego tenemos, quiere decir que vamos a mover vamos a hacer un paneo en la cámara que tengamos mientras que esta viene siendo orbit que lo que hace es que en lo que aparece este círculo si pulsamos en el centro de él podemos rotar es importante que sepan que es recomendable rotar solo la vista en perspectiva que es esta, dice perspectiva acá si rotamos el front que es la vista de frente, top que es la vista de arriba y el left que es la vista de izquierda va a hacer esto y lo que hace es complicarnos un poco la vida de todas formas para recuperar la vista front por ejemplo ponemos la tecla F y si hacemos lo mismo con la cámara de top le damos clic, pulsamos la tecla T y ya volvemos al top pulsando el botón de scroll también se puede mover eso es importante y si hacemos clic en este botón que dice maximize viewport toggle que es maximizar la ventana de viewport lo que hacemos es cualquiera que tengamos seleccionada por lo menos esta perspectiva le damos clic aquí y se nos hace grande ahora voy a explicar brevemente lo que son uno de los paneles más importantes de 3D Studio Max el primero que se llama create que es este que tenemos aquí hay que tener mucho cuidado de que estos paneles se pueden jalar una vez que lo metemos por completo hacia allá es difícil recuperarlo así que vamos a tratar de que nunca suceda eso tenemos el panel create que en traducción significa crear y tenemos el geometry que son las geometrías en este caso estamos donde dice standard primitives eso es lo que viene por defecto y tenemos primitivas de objeto tenemos unas cajas, esferas, cilindros, torus que viene siendo como una dona teapot que es una tetera literalmente text plus sinceramente jamás he medido haber utilizado tenemos un cono, una geoesfera un tubo, una pirámide y un plano entonces vamos a hacer uno cada uno para ver las opciones que contienen esto entonces la primera sería una caja al hacer clic vean que se despliegan estas opciones sin embargo estos parámetros se pueden cambiar después pero si hacemos clic en el viewport en cualquiera de las vistas preferiblemente en la perspectiva vamos a notar que si hacemos clic y arrastramos con el clic pulsado vamos a elegir que tan grande es la base ya sea que queramos más bien como una especie de cubo rectangular o más más cuadrado con base cuadrada sería algo así luego si soltamos ese clic y seguimos moviendo el mouse arrastramos lo que obtenemos es la altura entonces al hacer otro clic ya cerramos eso normalmente a mi me gusta hacer un tercer clic que sería un cuarto clic perdón que sería clic derecho y es para deseleccionar todo una vez que tengamos esto si hacemos clic sobre él o clic sobre afuera lo seleccionamos y deseleccionamos si hacemos clic sobre él y pulsamos la tecla W se despliegan estas flechitas que son para mover entonces con la tecla W lo que hacemos es mover las cosas eso también lo pueden encontrar aquí select and move también tienen select and rotate que es para rotar pero preferiblemente con la tecla R perdón la tecla E vamos a rotar pero tienen el icono acá también y tiene también escalar que vendría siendo esta última que es para el tamaño y eso también se puede hacer con la tecla R entonces tecla W podemos mover tecla E es para rotar control Z porque no quiero ese último cambio luego control Z y regreso al anterior y con la tecla R lo que hacemos es escalar también se pueden utilizar cada vez individualmente por ejemplo en este caso del escalar puedo incluso escalar en un solo eje como lo vemos aquí como lo vemos aquí o como lo vemos aquí también se puede escalar a dos ejes al mismo tiempo que si nos colocamos en estas medias distancias podemos escalar dos ejes al mismo tiempo eso realmente casi nunca lo he utilizado así que no sé que realmente nunca me ha sido tan útil lo que sí hago a veces es mover en dos ángulos al mismo tiempo en vez de mover solo en X o solo en Z puedo mover aquí y los muevo en dos al mismo tiempo pero tenemos que estar conscientes voy a volver acá clickeando en maximizar el viewport lo importante es que sepamos donde estamos colocados espacialmente saber por lo menos más o menos cuál es el frente cuál es la vista de arriba y cuál es la vista del lado izquierdo de la misma manera si damos clic en este segundo panel que se llama modify la palabra lo dice todo que es modificar vemos que tenemos esta caja seleccionada y aparece aquí box 1 que es la que tenemos y con el color rosado vamos a cambiar el color que no me gusta tanto decisión personal e incluso se le puede cambiar el nombre si queremos a ponerle caja y ya sabemos que ese objeto se llama así se lo pusimos nosotros ese nombre tenemos la lista de modificadores pero no vamos a tocar nada de eso ahorita y tenemos los parámetros entonces los parámetros que es lo que me interesa puedo cambiarlos puedo hacer que tenga 50 de largo, 50 de ancho y 50 de alto así que ahora es un cubo perfecto resulta que está desubicado el centro el centro es literalmente esta cruz que se hace aquí en el grid esta cruz que se hace en el grid aquí abajo es el centro y ese centro es el 0 de todos entonces si colocamos aquí abajo 0 en x y 0 en y ya tenemos entonces el objeto 100% centrado porque ya estaba en el 0 en z que es la altura si volvemos al panel create ya podemos empezar a crear más primitivas que son estos objetos entonces por ejemplo de los más importantes tenemos lo que es una esfera tenemos lo que sería un cono que es la misma de la base y luego soltamos y subimos es la altura del cono y luego hacemos clic de nuevo y ahora es que tan cerrado es la punta tenemos también tubos tenemos cilindros tenemos el llamado torus que viene siendo como una dona tenemos lo que son pirámides y tenemos un plano que viene siendo muy útil para crear suelos entonces esas son las primitivas más importantes que hay en mi opinión está esta que es la tetera por eso tiene su propia historia de la cual quizá vamos a hablar más tarde pero tiene que ver algo con la historia del mundo del 3D y estas son realmente las que más utilizo lo que tenemos que saber es que cada objeto tiene un pivote y ya dependiendo de ese pivote donde se encuentre el objeto va a nacer entonces por lo menos la esfera apareció con el 0 en el centro del suelo entonces queda como por la mitad hay que subirlo y esto es con respecto a primitivas también sería útil que supieran como ver como son los modos de visualización del viewport que serían por lo menos high quality, standard, performance, DX mode pero también tenemos el default shading que es el que vemos ahorita facetas, bounding box, flat color, hidden line, clay, estilized, wireframe override y edges faces entonces wireframe override lo que hace es que muestra lo que está adentro del objeto realmente como está construido que son estas pequeñas caras que estamos viendo allí vean que se ven como esa rejilla que está allí así es como el objeto está construido en realidad y si le damos default shading podemos también ver la opción de edges faces que es una combinación entre el wireframe y el default shading ya las otras opciones como las facetas lo que hace es que podemos ver de diferentes maneras por lo menos si se fijan la diferencia entre el default shading que se ve todo muy suave y luego facets, estamos viendo eso son como las facetas del objeto, las caras bounding box es solo como una caja que rodea al objeto esto es muy poco, yo pocamente lo utilizo flat color puede ser útil para ver los objetos en... si queremos ver quizá como se ve un modo de composición donde todo se vea plano, podría ser útil o algo por el estilo y estas otras, hidden line o el clay son cosas que son relativamente recientes nada de este tipo de modos de visualización existía cuando yo aprendí a utilizar 3Studio Max y esto es algo muy similar a lo que se ve por ejemplo en Zetabrush este modo clay ya los estilizados son como un poco más... como de adorno digo yo que para hacer demostraciones de algún tipo y la verdad es que están bastante interesantes pero no creo que jamás vaya a ganarle a lo que sería un render final o algo por el estilo así que esas son cosas que están aquí solo por probar algún modo de visión lo ideal es que estuviera siempre en default shading y esto se puede cambiar también esto se puede cambiar también con las teclas F4 muestra lo que son los edges faces si vamos a F4 otra vez entonces se coloca todo normal si damos F3 se ve completamente transparente y se ven los alambres que es el wireframe estos son los modos de visualización que tenemos hay cosas que por lo menos no se ven bien y podemos modificar por ejemplo este cilindro se le ven las caras se ve como las caras están allí que construyen el objeto es como que si le faltara cantidad para que se vea 100% cilíndrico entonces nos podemos ir al panel modify que es modificar y podemos cambiar el número de lados que tiene bueno ahorita tiene 18 lados si le colocamos 30 por ejemplo se ve mucho más redondo todo más circular y la altura estos que están aquí realmente no hacen ninguna diferencia si existen o no así que la imagen se los voy a quitar lo voy a colocar 0 lo mismo sucede con el tubo que tenemos al lado así que al darle click fíjense que como cambia antes tenía aquí seleccionado cilindro aparece aquí arriba y ahora tengo seleccionado el tubo 1 y no necesito realmente las de la altura pero si necesito las de los lados así que voy a colocarle voy a poner unos 40 y ya con eso se ve mucho mejor en el caso de la dona esta que tenemos acá lo mismo los radios de la dona están un poco mal allí y no se ve tan bonita así que voy a incluso voy a escalarla un poco y lo que voy a hacer es que le voy a agregar más segmentos fíjense que si le colocamos uno ahora se ve como un triángulo vamos a colocarle quizá unos 60 para que se vea todo más redondo aún así no se ve muy bien porque tiene muy pocos polígonos en esta área entonces se ve como estos quiebres en este otro ángulo así que voy a colocarle 30 ahora si se ve mucho más redondita y más bonita a estas alturas no nos estamos preocupando tanto por la cantidad de geometría cosa que no puedo decir que después luego más adelante cuando estamos haciendo cosas más complicadas si es verdad que es necesario estar consciente de la cantidad de polígonos que tiene una escena pero en este momento que estamos simplemente toqueteando y probando cosas no hace falta para nada entonces volvemos a nuestra modo inicial de visión y les invito a que prueben estas primitivas ya saben panel crear opción de geometría y aquí están las primitivas y se pueden hacer cosas muy interesantes ven que la imaginación les invita a hacer cosas como hacerse preguntas como podría modelar una mesa con solo cajas como podría modelar una mesa redonda por ejemplo con solo cilindros y cosas por el estilo es bastante bastante útil con lo que saben en este momento que acabo de explicar ya se pueden hacer cosas interesantes porque será cuestión de construir una escena y luego buscar cuál es el ángulo que me gustaría por ejemplo algo así o algo así por ejemplo y luego puedes dibujar encima y puedes hacer ciertas cosas para probar desde donde disparar la cámara y cosas por el estilo y ese es el primer paso a empezar a hacer concept con 3D y bueno, espero que les haya sido útil la explicación como seguro te diste cuenta este primer episodio es muy muy cortito y las cosas que hablamos son bastante bastante sencillas no hace falta ser un experto con la herramienta y ya si encuentras el valor de lo que es utilizar el 3D y tienes un poco de curiosidad puedes ver el valor de utilizar estos objetos que son las primitivas para empezar a armar escenas para empezar a armar escenas ya con esto que sabes de esta primera clase puedes armar escenas incluso puedes construir cosas con geometría muy sencilla por supuesto pero que te pueden ayudar a resolver problemas de perspectiva que tengas en en algún caso algo que quieres desarrollar y no tienes ni idea como puede ser la cámara como puede ser todos los personajes y cosas así puedes resolver esto con lo que acabas de aprender en esta primera clase muchas gracias y si no te has suscrito todavía suscríbete por favor déjame un thumbs up y cliquea en la campana para enterarte de nuevos capítulos muchas gracias